Último día de la semana, ya queda muy poquito para que se acabe este 2013 Y hoy descubriremos que Apple lo está pasando un poquito mal en tema de seguridad frente a su navegador Safari Bienvenidos a HomeGeek Express del 20 de diciembre de 2013 Safari el navegador de Apple estaría en graves problemas debido a que la gente de Karpetsky denunciara que el software pone en peligro el almacenamiento de las contraseñas del usuario Debido a un fallo en la información almacenada para la restauración de páginas Esto sucede única y exclusivamente porque Safari no codifica las sesiones previas y las guarda en un formato de archivo PLIST común y corriente que es de fácil acceso Hasta la fecha se desconocen actos maliciosos que hayan aprovechado de esta falla Y en realidad estamos a la espera que Apple se pronuncie el tema o efectivamente mejore la seguridad de su navegador Es indiscutible la popularidad de WhatsApp Recientemente anunciaron que superaron la barrera de los 400 millones de usuarios a nivel mundial Ahora sacando cálculos rápidos se puede decir que cada 24 horas el número de usuarios crece a un ritmo aproximado de 8300 personas por día Cabe destacar que hoy por hoy WhatsApp es muchísimo más que una simple aplicación para reemplazar el SMS Tal como se hablaba solamente hace un año atrás Hoy es una herramienta basada en la multimedia Para que tengan una referencia frente al principal rival de WhatsApp Me refiero a online Estos cuentan con 300 millones de usuarios Ay BlackBerry Por más que uno desee que te vaya bien ya que tienes un buen producto con BlackBerry 10 Hoy la compañía canadiense informa una gran pérdida trimestral debido a ajustes en el valor de sus activos y cargos por amortizaciones de inventario Lo que hizo caer sus acciones en más de un 6% La compañía registró una pérdida neta de 4.400 millones de dólares durante su tercer trimestre finalizado el 30 de noviembre Recordemos que hace poco BlackBerry desistió de su venta y decidió recibir unos mil millones de dólares por parte de su principal accionista Para darle una vuelta a lo que en realidad venían haciendo Eso es absolutamente todo por hoy Nos vemos la próxima semana Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Que tengan un lindo fin de semana Chao, chao Chao